Yo estaba esperando, yo estaba esperando, yo estaba esperando, cuidado, que no se arme. Vamos a llamar a Cristian Jesús Pérez, él es Chiqui Flow, quien llega desde Nizao y se enfrenta, yo creo que yo volé esto. Cristian Pérez se llama. No, es Carlos Manuel Santos, pero Carlos Manuel Santos, KB Santos, de Santiago de los Caballeros. Y se enfrenta a Nelphi, el Lara MC. El Lara MC. Usted es KB Santos, de Santiago, y el Lara MC. Yo. Vani City, Vani City. Ustedes son viejos en esto, así que arranque usted con Año Nuevo. Yo, 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 ok, míralo, como siempre, bro. Ok, subo la pista. Ok, ok, tiempo, tiempo, damos segundos, damos segundos, momento. J-Free, la gente. Énfasis, sal de ese cuerpo, tranquilo, relajate. Por el níquete. Relájate. Ok, ahora sí, vamos de nuevo, ahí suena el beat, ahí tiene el micrófono, todo listo, arranque usted. Ok, checa, checa, bro, checa, checa. Ok, oh, oh. Miren, miren, improvisando como Manuel te hipnotiza. Sabes que yo vengo, bro, a ti te llevo a la brisa. Yo soy un indolzador que te hipnotiza. Este es el año nuevo y esta es tu nueva paliza. Mira como yo te la pongo, carnal. Sabes que yo soy el más carnal que en el carnaval. Improvisando, hermano, vamos a ver si tú me entiendes. Este es el año nuevo, él cree que estamos en diciembre. Cambio, cambio, pinta, pinta. Oye, que lo que, compadre, yo tengo razón, pero improvisamos al paso, va a morir del corazón. Tú sabes que lo que, compadre, está sufriendo la presión, porque viste este flow que tiene, este tiguerón. Tú eres de Santiago, háblame de ser peinado. Compadre, que lo que, tú estás descombinado. Tú sabes que lo que, compadre, que yo no soy cobarde. Antes de pedir los tenis pretaos, mira a ver si te quedan grandes, porque de verdad tan grandote. Y mira ni cuántas gotas tienes en el cocote. Cambio, 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 está libre. Improvisando, ¿sabes, hermano? Yo lo siento. Mira como yo a ti te explico este momento. Tú quieres ganarme este el acontecimiento. Yo tengo los tenis grandes combinados con mi talento. Improvisando fácilmente yo a ti te lo digo. Sabes que yo vengo porque tú eres un crecido. Ya yo sé por qué tienes los lentes de este amigo. Es que después de la paliza pasa desapercibido. Traigo el flow que te voy a matar. Sabes que yo vengo y los tiro original. Te pusieron conmigo para empezar. ¿Cómo se ve que no quieren que llegues a la final? Cambio, 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 cambio. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Me hermano, tú estás claro que en esta tú la macaste. ¿Y por qué es que tú haces así? Pues que te añugaste. En esta vuelta, loco, ya te jodiste. Tú estás claro que soy el arencí. Yo no hago chiste si te metiste con esta muralla. Tú estás claro que en un 2x3 el Lara te tralla. Tú sabes que yo no cojo con torra, marihuaya. Pero si te pones fresco, te ajojo en la playa. Ok, vengo para darte fin. Mira, mi hermano, como yo me convierto en Saiyajin. Él dice que es una muralla en este free. Pero hoy yo te derrumbo como el muro de Berlín. Mira cómo vengo para matar a ese chaval. Sabes que yo vengo porque soy profesional. Improvisando fácilmente yo traigo el control. Te toca contra KB, esto no podía ser peor. Tú sabes que lo que es, compay, que el Lara deja huellas. Vino preparado, vino con su botella. Tú sabes que lo que es, compay, que estoy de ahí, ahí. En aquí se habla español, loco, ya te partí. Tú sabes que lo que es, compay, que yo no desafino. Con un puloche barato de esos de donde los chinos. Tú sabes que lo que es, compay, que el Lara te tralla. No te pongas de bruto, que el Lara no te ensaya. Yo no ensayo, espérate, no he terminado. Estefany de la mía, sí, estamos representados. Y el Frita ha aceptado, cambio a dicho, felicidades de los míos. Sí, sí, sigue. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Ey, tú eres mío, tú eres mío! Tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío, pero ese muchacho no, ese muchacho no. ¡Ey! ¡Ey, ese muchacho está demasiado bestial! ¡Ey, no, pero tú eres mío! Y me gustó el flow y todo, pero... Un tipo muy duro, un tipo muy duro, pero qué estilo tan extraño tiene él. ¡Es venezolano el tipo! Cuéntame, Seki Vicini, cuéntame, Seki Vicini. Es duro, es duro. Tiene el flow el chamaquito, tiene la métrica, tiene la cotorra. No dice qué, lo que, qué, qué, lo que, no se vuelve el disco mío. Está bien el chamaquito. Está alineado. J. Free, usted que es un experto en este tema, a verse que llena con el micrófono. ¿Qué opinión te merece en ambos exponentes? Bueno, mira, el muchacho se llama K.B. Santo, él tiene un estilo más internacional, tiene más fluidez, tiene más palabreo que el ara, aunque le recomiendo que escuche más el instrumental, le falta eso, como escucharlo más. Y lleva, lleva el ritmo que lleva la, la, la improvisación. Montarse en el beat, no es lo que le falta. Exactamente, exactamente, eso. Perfecto. Chicos, a descansar, sobre todo usted que debe estar...